Estamos de regreso en su programa Médico de Cabecera. El día de hoy estamos hablando de cómo cuidar los dientes de nuestros hijos con Tania Díaz Ortiz, quien es odontopediatra. Bueno, nos quedamos hace un momento hablando de qué son las caries. ¿Qué formas son las que tenemos nosotros en casita para prevenirlo? ¿Y cada cuánto aproximadamente debe de acudir un niño al dentista y a partir de qué edad? Ok, bueno, en casa obviamente tenemos que empezar por el cuidado de los padres o de los cuidadores, porque ahorita ya sabes que con esto de que mamá y papá trabajan también es un poquito difícil. Se recomienda que a la consulta dental vaya la persona, el papá, la mamá y quien los cuida, para que se pueda dar una explicación completa y lo puedan realizar en casa. Generalmente se mandan pastas, se mandan enjuagues, el tipo de alimentación también se tiene que regular. Yo me coordino mucho en la consulta con una nutrióloga pediatra, gastroenteróloga, entonces ella me ayuda mucho para esta cuestión de la alimentación. Y pues sí necesitamos ahí enfatizar mucho los cuidados dentales, ¿no? El tipo de pasta, por ejemplo. A veces te dicen, no, pues sin flúor porque el niño se la toma y demás. Ahorita está una corriente muy fuerte en la que la aplicación de pastas floradas por el momento son lo mejor. ¿Las que venden habitualmente en el súper, esas son las adecuadas para un niño? Se pueden utilizar en edades muy tempranas, edades tempranas te puedo decir de los seis meses al año probablemente y ya más tarde podemos utilizar una pasta que tenga más partes por millón de flúor para que pueda tener un mejor resultado, ¿no? Para que nos pueda ayudar más a controlar el pH salival, que es lo que generalmente nos desestabiliza esta, pues esta protección, ¿no? Que tenemos con saliva y demás para los dientes. Entonces sí, sí podemos utilizar ya pastas floradas. Obviamente tiene que regularse la porción. Si son niños muy pequeños todavía no escupen, entonces la porción que se debe utilizar es del tamaño de un arrocito, ya cuando son más grandes de cinco a siete años del tamaño de medio chícharo y ya cuando son más grandes todavía, pues ya del tamaño de un chicharito, ¿no? Entonces eso es lo que podemos regular en casa. ¿Y la primera consulta con ustedes cuándo debe de ser? Ahí tocas un tema bien importante. La verdad, la primera consulta incluso debe de ser desde antes de que la mamá quiera embarazarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos empezar a hacer un control preventivo. Esto es por, te voy a comentar esto, generalmente cuando nosotros tenemos alguna alteración dental también podemos alterar al bebé. O sea, si nosotros tenemos alguna enfermedad, por ejemplo, periodontal, ¿no? Que es una enfermedad que involucra en sí, todos los tejidos que soportan al diente, hay una contaminación, hay una alteración ahí bacteriana, entonces puede atravesar vía placentaria y puede provocar nacimientos prematuros, ¿no? Entonces esto sí está en la literatura y pues podemos nosotros orientarlos para que las mamis mantengan un cuidado adecuado. Una vez que nosotros establezamos, bueno, ya está el embarazo y demás, damos un seguimiento, damos también aplicaciones de flúor, aplicaciones de clorexidina, de enjuagues que nos pueden ayudar para que tengan un control de pH y aparte también por los vómitos, ¿no? Para el cuidado de la mami. Una excelente nutrición. Desde el principio debe de ser establecida una excelente nutrición porque está establecido que las mamis que no se alimentan bien durante el embarazo pueden afectar el esmalte de sus bebés. Entonces una adecuada alimentación y sobre todo en el tercer trimestre del embarazo ya que ahí es en donde se termina la maduración del esmalte, ¿no? Entonces ahí también para la absorción del calcio, del fosfato, que le adecúen las vitaminas, vitamina D, para que se pueda llevar adecuadamente la absorción. Entonces desde entonces tenemos nosotros que empezar a hacer prevención dental. Una vez que nosotros ya terminamos con la mami el embarazo, nosotros tenemos que explicar por medio de tipodontos cómo le van a empezar a hacer la boquita al bebé. En uno, sin dientes, un tipodonto sin dientes, cuando empiezan en las diferentes etapas, pues, ¿no? Del desarrollo de la dentición. Algo que me parece que es muy importante que se comente en estos momentos es la detección temprana de mala oclusión dental. Esas mordidas que parece que no cazan, que están los dientes todos para todos lados, que no hay espacio suficiente. Muchas veces llevan a los niños arriba de los 10 años a que ya les empiecen a corregir. Y más que nada por apariencia. Desgraciadamente esto debería de hacerse a lo mejor de forma preventiva o detectarse desde un inicio para poder corregirlo de una forma un poquito más eficaz. ¿Qué nos puedes dar de recomendación respecto a esto? Ok. Bueno, primero, el primer aparato ortopédico que nosotros tenemos, obviamente, es el pecho. La lactancia es súper importante. Se ha comentado, bueno, en otros programas, han hablado mucho ya de lactancia materna, realmente es súper importante también para el desarrollo de maxilares. Generalmente los bebés nacen con una, nosotros lo clasificamos como maloclusiones clase 1, 2 y 3. La 1 es cuando están como correctos, digamos, ¿no? La clase 2 es cuando la mandíbula está más corta que el maxilar. Y la clase 3 es cuando la mandíbula está más adelantada que el maxilar o el maxilar está más cortito, ¿no? Entonces, generalmente los bebés nacen con como la clase 2. Entonces, ellos por medio de la succión, lo que van a hacer es un desarrollo del maxilar. Entonces, por eso sí es muy importante que los niños tengan, bueno, sean amamantados, ¿no? Y también es muy importante que una vez establecida la oclusión, tengan también una adecuada masticación, que les den dieta fibrosa, verduras, frutas, todo lo que, carne, ¿no? Para que también ellos puedan hacer este ejercicio por medio de la masticación. Ya más adelante, obviamente también todo lo que platicábamos hace un momento acerca de la prevención, ¿no? Si nosotros empezamos a tener pérdidas prematuras de órganos dentarios, podemos empezar a perder espacios, podemos empezar a perder hueso, calidad de hueso, y pues obviamente vamos a tener ahí algunas alteraciones en cuanto a, obviamente, maloclusiones. También hay alteraciones que ya son genéticas, o sea, que ya no podemos modificar a lo mejor mucho, ¿no? Pero si nos damos cuenta por medio de aparatología, de algunos aparatos ortopédicos, ya en edades un poquito más avanzadas, hay algunas teorías que te mencionan que a partir de los dos años ya puedes empezar a colocar aparatos y demás. Yo lo tomo a consideración porque pues hay niños que no cooperan del todo para poder colocar un aparato en sí, ¿no? Pero con estos ejercicios que te mencionaba, pues a lo mejor podemos adecuar un poquito más y ya más adelante pues ver, ¿no? Qué tipo de aparato es adecuado, si necesita aparato ortodóntico nada más, ortopédico, perdón, nada más, o necesita ser ortopédico y ortodóntico, o quirúrgico, ¿no? Pero eso ya se ve en edades un poquito más avanzadas, ya más cuando el crecimiento ya está establecido. Y es que eso me parecía muy importante que se comentara que a pesar de que es un niño chiquito, sí tienen opciones para ir corrigiendo o tal vez guiando el desarrollo, por ejemplo, en un problema genético, que toda la familia está así, pues se puede hacer algo desde los cuatro años para ir expandiendo. Lo comento porque muchas mamás tienen la creencia de que si el niño no tiene los dientes definitivos, no se le puede hacer nada, y hasta que ya mudó todos los dientes, entonces van al dentista. Así es. Y a veces pues ya es más difícil la corrección, ¿no? Es un poquito más complicado. A veces con aparatos ortopédicos se pueden prevenir algunas extracciones a largo plazo, o sea, ya cuando tengan la dentición permanente, pero... ¿Esto a qué edad es la dentición permanente aproximadamente? Generalmente, la completa a los 12 años. A los 12 años, entre los 12 y los 13, ya está una dentición permanente completa. Empezamos... Es que bueno que tocas este punto, Yessi, porque muchos de los papás no saben que a los 6 años erupciona el primer molar permanente. Entonces, ellos... Bueno, a mí me ha tocado mucho en la consulta, pero ¿ese se le va a caer? No, no se cae. Entonces, es súper importante que también empiecen a cuidar esos dientes desde que va saliendo, ¿no? Incluso, bueno, cuando erupciona, hay un colgajito que queda como arribita de la muelita. Entonces, ahí se empieza a empacar el alimento. Entonces, también es importante que nosotros les digan, si vemos esta situación en la consulta, los orientemos cómo tienen que estarles cepillando, porque por eso empiezan también caries en dientes permanentes. Sí, desde edad muy temprana. Así es. Es el diente que van a tener ya toda su vida. Así es. Y entonces, generalmente es el diente que pierden más, ¿no? Las personas, el más frecuente. Tania, dinos dónde podemos contactarte. Claro que sí. Para los pacientes. Claro que sí. El número del consultorio es el 51-697-16 o incluso les puedo dar el número de mi celular, 951-1180-218 y el consultorio está ubicado en la calle Presa San Juan, número 104A, fraccionamiento Presa San Felipe, justo como referencia frente al creno, ¿no? Explícanos brevemente qué hace el cielo de ontopediatra, porque muchas veces llevan a los niños pequeñitos con el dentista de grandes, por así decirlo. ¿Qué diferencia significativa podemos ofrecerle desde el lado de la odontopediatría? Ok. Nosotros como odontopediatras vemos crecimiento, vemos hábitos, vemos alteraciones propias del recién nacido, que podemos a lo mejor orientar al papá qué es lo que hay que hacer, porque a veces llegan bien asustados y no saben qué es lo que les está pasando. Podemos guiar a los padres y a los cuidadores para que el niño crezca con una dentición fuerte, crezca con una dentición, por lo menos que no pierdan dientes, ¿no? O sea, que no pierdan un diente por caries, obviamente. Entonces, también podemos orientarlos en cuanto a traumatismos, qué tienen que hacer si el niño se golpea, si el niño llega, sí, o sea, con alguna alteración ahí mayor, ¿no? Bueno, pues, como pueden ver, pues sí es diferente ir a la consulta del dentista de grandes a llevar a nuestro niño con un odontopediatra que sería el especialista que les corresponde. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Tania, por haber acudido a esta entrevista. Yo creo que va a ser de mucha utilidad para todos ustedes en casita. Me despido de ustedes. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno. No se olviden de darle like a mi página de Facebook, nuestra pediatra, doctora Jessica Ortiz Moreno. Y nos vemos el día jueves en la repetición, misma hora, nueva de la mañana. Pueden dejar sus comentarios a través de Facebook. Y por ahí voy a etiquetar también a la doctora Tania para que pueda responder si nos dejan alguna pregunta. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego.